Aterrido de Perro Carrillo, es de la Cine Bonita, que juega por abajo para el zorro. Ya tiene la ventaja que viene con los brazos, cuando el rechazó uno de hijos hacia adentro, para que van a viajar, ¿sabes? Para que se entablen, la voz de que va a ser la persona, va a asociar el sector de un cerdo, no tiene con quien juega, no juega por arriba, no juega por arriba, no juega por arriba, para el marco, es la que juega por arriba. Ya tiene el pueblo concedario, por el sector de Chau de San Moroso, Moroso quedó y el balón. Allá contra la banda derecha, va a ir en diagonal, va a ir a ganar, jugando así, va a dar el zorro, y cambia por la cara, para el ataque de Perro, va por acá, Moroso, allá va el Dani, mirando el panorama, va a meter el centro, el caca que espera, el caca que espera, el caca que espera, la vuelta de Cabezete y Fernández, y ahora, mira, qué proliquidad, qué suavidad, qué finuli, está Jorge Molina, para meterla en el lateral. Ya va a dar la vuelta, como decíamos, por la vuelta, qué puta vida, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta.